en dos metros la distancia segundo evento de la tarde listos y están en competencia a los participantes mamá este el arrancó con retraso afuera mister pita al frente por medio cuerpo ataca railey m cerca de la vallega lo hace el ejemplar five mister pita ahora con ventaja de un cuerpo el ejemplar railey m para la segunda posición fight fight lucha el tercero con faru que corre por por fuera en el cuarto lugar estela marco re quinto mamá estela en el sexto puesto el último lugar para nix alian de mister pide al frente por seis cuerpo railey m para el segundo lugar para el tercero fight fight lucha con faru que corre por fuera y entre ambos ejemplares adelanta mamá estela mister pide sigue dominando cinco cuerpos y medio su ventaja se va hacia afuera mamá estela se coloca en el segundo lugar y avanza junto a faru que sigue dominando mister pide pierde ritmo por completo y la lucha ahora por el primer lugar con faru que en el centro mamá estela dentro y mister pique intenta por fuera desde el tercero ahora cuando faltan 200 metros para la meta mamá estela al frente por medio cuerpo mister pide vuelve y acciona por fuera junto a faru mamá estela domina por un cuerpo en los últimos 75 metros mamá estela por un cuerpo mister pide para afuera para el segundo mamá estela por tres cuartos de cuerpos para la segunda posición la llegada cerrada entre mister pide afuera y faru adentro bueno que carrera acaba de ganar este número 5 mamá estela la pupila del establo frames forever entrenada por josé francisco cordero y en la silla consiguiendo un back to back jesús frías marcando tiempo de uno dieciocho dos uno dieciocho dos tiempo cronometrado por mamá estela para la distancia de mil doscientos metros llega segundo el ejemplar número 3 faru tercero para el 7 mister pide mamá estela número 5 en la banca de primera cerró como el cuarto candidato en proporción de 8 por 1 tendrá pago mínimo de 180 cuando el evento se declare bueno y válido en la banca de segunda cerró también como el cuarto candidato así que la victoria para la pupila del establo frames forever número 5 mamá estela de regreso la hija de jack de nimbo en rosita y criada en aras la milagrosa aquí vemos